¡Ahí está el muchacho! ¡Mete al auto y vámonos! ¡El neumático! ¡No, no, corre! ¡No lo intentes! ¡No! ¡No! ¿Quieres los diamantes? ¿Deberos los quieres? ¡Usted! ¿Qué estás haciendo? ¡Manos arriba! ¡No! ¡Quieto! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¿Sabes una cosa? Fue un buen truco. ¿Estás bien? Sí. Pero no fue truco. ¿Qué? Están aquí, en la manopla. ¡Mira eso! Eran de mi papá. Lo único que le quedaba. ¿Sabes una cosa? Salvaste mi vida. Sí, es lo que pasa con las personas que no se resisten al eufórico sentimentalismo. Tienes el jubilete en la mano, ¿eh? 37 a la primera. Sí, ¿no?